Y como era de esperarse, muchísimos colombianos famosos se unieron a la avalancha de apoyo a Ariadna Gutiérrez. Sofía Vergara fue una de ellas que publicó esta foto de su bella compatriota con la que, por cierto, comparte un gran parecido. Y también lo hizo con este mensaje diciendo que con o sin corona, para ella, Ariadna es la reina. El cantante Carlos Vives quiso destacar el lado positivo del reinado más corto de la historia con esta foto de Paulina Vega y Ariadna y le auguró un futuro muy exitoso escribiendo que historias como esta pasan cuando la vida tiene preparadas cosas maravillosas para alguien y son sabias palabras. La colombiana Paola Turbay, que en 1992 también fue primera finalista de Miss Universo, publicó un tweet diciéndole a Ariadna que ella al menos tuvo la experiencia de saber lo que se siente tener esa corona en la cabeza. Incluyó además el hashtag de esto también reiremos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, recurrió a las redes sociales para expresarle su solidaridad y admiración a Ariadna. Él tuteó que para el pueblo colombiano seguirá siendo su Miss Universo y que todos están muy, muy orgullosos de ella. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!